La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Bienvenidos amigos a Miguel Oscar Menaza, obra total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Hoy estamos en el inicio de la celebración del cumpleaños de Clemence Lonise que cumple 56 años, la caída, mañana 3 de septiembre y que lo vamos a celebrar en el Teatrillo Grupo Cero con Clemence Lonise cantando tangos y seguramente que no habrá ausencia de otros artistas que lo acompañarán en ese reto Todos cantan tangos aquí, competencia de tangos Si todos cantan tangos, ahí van a estar todos Así que no se lo pierdan mañana en Televisión Grupo Cero Le dije a Melia que se preparase bien Garúa Hasta Melia Díaz va a cantar tangos así que no se lo pierdan Otra vez con el botón de la esquina Bueno, entonces le recuerdo que Televisión Grupo Cero es una televisión gratuita que todos los contenidos son de difusión gratuita de la cultura, de la poesía, del psicoanálisis para que ustedes puedan compartir con sus amigos, con sus seres amantes con esos seres vivos que tanto aman poesía y psicoanálisis Bueno, pero los enemigos también se lo merecen Bueno, si son enemigos íntimos También, también Que los enemigos también se merecen, dice, poesía y psicoanálisis Dice Elena Bueno No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Venga, vale Que sufran, que sufran Para los enemigos, para todos Mar Marlozada saluda a la bella marquesa Bueno, estamos leyendo casi una autobiografía de casi un premio Nobel, volumen 1 Libro de Miguel Oscar Menasa, publicado en el año 2018 Una joya de la literatura que pueden ustedes encontrar en la editorial Grupo Cero Y vamos a continuar la lectura Vamos a compartir también En Facebook, pueden compartir con sus amigos Si los tiene Y si no los tiene, pues así os va a hacer amigos Estamos transmitiendo desde Miguel Oscar Menasa Muy bien Desde el Facebook de Miguel Oscar Menasa estamos transmitiendo Muy bien Buenas tardes a todos Hace mucho calor Gracias Virginia De nada Bueno, empezamos ya Porque El público está deseoso Miguel Oscar Menasa, candidato al Premio Nobel de Literatura 2010 En la Asociación de Escritores y Artistas Españoles Por Emilio Porta Los retratos al óleo de los presidentes de la Asociación de Escritores y Artistas La más antigua Asociación de Escritores de Habla Hispana en el mundo Y el busto de don Antonio Machado, miembro de la asociación Presidían el acto Desde Núñez de Arce a Castelar, Canalejas, Díaz Plaja Una larga lista de ilustres escritores que presidieron la Asociación de Escritores Españoles Franquearon la intervención del poeta Miguel Oscar Menasa Un recital que tuve el honor de coordinar desde la mesa y pronunciar las palabras de bienvenida Y también el placer de compartir con la presentadora del escritor Alejandra Menasa de Lucía El salón, lleno, se disponía a albergar una efemérides ¿Una? Efemérides Y digo bien, porque, como dije al terminar la lectura de Miguel Oscar Menasa Esa lectura me hizo, al cabo de los años, reencontrar el sentido más profundo de la poesía Él, con su palabra y su gesto, consiguió que en el salón de actos Se escucharan de nuevo los ecos de los cinco miembros de la asociación de escritores Que fueron, anteriormente, premios Nobel de literatura Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre y Camilo José Cela A los que ojalá se una el poeta Menasa es, sin duda, una figura literaria universal Una voz única, diferenciada, que llena de armonía y forma En los contenidos de su escritura Armonía en la construcción Belleza en las imágenes Autenticidad en el discurso, ritmo y fuerza La infinita fuerza que da el don de concitar el poder del lenguaje Con la imaginación, la percepción y la mirada con la expresión de las mismas Es Miguel Oscar Menasa candidato en 2010 al Nobel de literatura Y lo es por derecho propio Más de cien asociaciones literarias de prestigio de todo el mundo Entre ellas, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles Avalan su figura Después de oírle recitar, ninguno de los presentes podrá dudar del merecimiento No sólo de la candidatura, sino de la justicia que conllevaría el otorgamiento del premio Obra y trayectoria confluyen en uno de los poetas más importantes de estos dos siglos El XX y el XXI Que él cabalga con sabiduría y maestría literaria Y filosofía también Porque Miguel Oscar Menasa, además de poeta con mayúsculas Es un extraordinario pensador en el que se aúna la inteligencia Y un conocimiento profundo de la vida y su materia Creador del alma del mundo si la tuviera Viajero del universo y sus secretos Pocas veces me ha llegado a impresionar tanto la voz de un poeta en el estrado Su recital, con la música, espléndida música Que nos regaló con su violonchelo Pablo Borrego Que dio un toque mágico más a la tarde Nos llevó en volandas durante una hora inolvidable A enlazar el cielo con la tierra Allí, mirándonos con la cercanía del que sabe mirar sin los ojos Miguel Oscar Menasa se fundió con todos los habitantes de la historia Y todos los transcursos del universo Él nos habló desde dentro Con un lenguaje culto y sencillo Que contenía el paso de la vida y del tiempo De su vida y su tiempo Haciendo los nuestros con palabras que dignifican el lenguaje Y nos hacen darle todo su valor Es el lenguaje vertido a través del idioma universal El español, el castellano Ya para siempre la lengua de ambas orillas del gran océano Que nos separa, que no separa, que solo une Es el lenguaje que nos llevó La tarde del 29 de abril de 2010 De la mano de un escritor histórico A interiorizar que la poesía Es la quinta esencia escrita de la vida Si anteriormente no lo sabíamos Menasa nos lo hizo comprender Amelia lo está viendo Mar Mar Lozada dice salud Que están bebiendo, no invitan Teresa Bravo Rosti buenas tardes Laura López hola buenas noches Carlos La Torre buenas noches al doctor Menasa Y a ti Virginia saludos desde Barcelona Silvila Chan buenas noches Amigos es un placer encontraros en esta lectura de los viernes Rosti hola buenas tardes doctora Rosalba Pele buenas tardes Bueno ahí está Estamos de pre cumpleaños Estamos leyendo casi una autobiografía De casi un premio Nobel volumen 1 De Miguel Oscar Menasa Y estamos celebrando el inicio De la fiesta de cumpleaños Del cumpleaños de Clemens Lonins Que cumple 56 años mañana Y que lo vamos a celebrar en el Teatrillo Grupo Cero A las 20 horas Hora española Con un concierto de tangos De Clemens Y compañía Y será mañana a las 8 en Televisión Grupo Cero Les esperamos a todos ustedes porque os lo vamos a pasar Chupi Eso hay que remojarlo Dice Marmar Salud Bravísima lectura Dice Carlos No me lo pierdo Dicen por aquí Vale muy bien Seguimos Literatura del mañana Publicado en Literaturísimas El 11 de octubre de 2010 Así Nos hablan de la madre coraje Y de otros impulsos mitomaníacos conocidos más Tras haber iniciado la cuenta atrás En esta época de crisis que nos envuelve De un floreciente cambio de argumentos y estrategias Observamos que pocas cosas han cambiado Y las tendencias diplomáticas y sus resoluciones Como vimos con los premios Nobel de la Paz 2009 y 2010 Volviéndolo a ver de nuevo El pasado jueves 7 de octubre de 2010 Al ser galardonado el peruano Mario Vargas Llosa Con ese tan llamativo distintivo Lo hicimos con la Fundación Vicente Ferrer Y lo volvemos a hacer con otro candidato Que tampoco salió vencedor Y no es por abogar hacia la utopía Ni desdeñar lo que tenemos A pos de lo que podría haber sido Sino para mostrar una alternancia Una alternativa menos comercial e igual de necesaria Y a la par también una pieza de futuro Y sujeto de evolución de algo tan categórico e inmortal Como es la literatura Y para explicarlo Hemos recaído en un artículo Con entrevista incluida Que escribió Ángel Brits Hace ya meses En el que se mostraba una visión literaria Diferente de la mano de un candidato al Nobel Que tenía muchos méritos para llevarse dicho galardón Hacia una literatura de la enseñanza Por Ángel Britsch Cuando abrí mi correo electrónico Hace poco más de dos meses Encontré unos archivos de texto adjuntos Y una carta de presentación que me había enviado una amiga mía Mónica López Bordón Escritora y poeta como yo Y a la que, a pesar de que no nos hemos visto en muchas ocasiones Las pocas que tuvieron en efecto Bastaron para que ella me causase una honda impresión Pero lo que me sorprendió fue Que me presentase la propuesta de candidatura Al Premio Nobel de Literatura 2010 De Miguel Óscar Menasa Un argentino nacionalizado español Que lleva más de 30 años residiendo en España Yo ya tenía conocimiento de las candidaturas Que se suelen presentar para el Premio Nobel de Literatura Hace algunos años Escribía algunos artículos En los que apostillaba a favor de Saramago Siempre me gustó Como el luso escribía Por ello fue fácil escribir sobre él Pero la siniestra duda Que me embriagaba Era la aparición Como diría De ese tercer hombre No sabía nada de él O más bien poco Quizá por ignorancia Quizás por despecho A pensar más en los grandes que en los pequeños Por ello me propuse indagar más sobre su persona Y debo deciros Que me sorprendí bastante con lo que hallé Cuando escribes Adoptas un sínodo atrayente hacia tu persona Donde un narcisismo beligerante Para con el prójimo Nubla tu mente Ostruye tus sentidos Y desecha tu carácter Convirtiéndote en una bestia individualista Y sin escrúpulos Viviendo solo para ti y tu arte Todos los premiados En esta convocatoria Que existieron desde el inicio De la singladura testamentaria Y diplomática Que vino después de la muerte De Alfred Nobel Salvatore Quasimodo Sean Paul Sartre Ernest Hemingway Y otros hispánicos Como Octavio Paz Por no decir la del año Que nos precede Hertha Miller Se les otorgó el calardón Más que por un trabajo Realizado en sus vidas En cierto modo Con una tétrica semblanza A la ceremonia de los Oscar Por el éxito de una obra Dos o tres obras en particular Algo que sin duda Ha propiciado el carácter individualista Que nos envuelve Y que al mismo tiempo Invade la agnosis misma De ese distintivo Hace algunas semanas Estuve leyendo un volumen De la editorial Taschen Titulado El diseño del siglo XXI Y en él Encontré una frase Que me cautivó La cual había sido pronunciada Por un tecno-punk inglés Inflate Que se dedica Y es conocido Como uno de los mejores diseñadores Del mundo de nuestros días Decía El diseño consiste en explotar Las limitaciones de manera creativa Cómo crear lo que ya ha sido creado Sino regenerando O mejor dicho Reinventando el invento en sí mismo Eso es Sin lugar a dudas Lo que lleva haciendo Miguel Oscar Menasa Desde que fundó el Grupo Cero Una escuela de psicoanálisis y poesía Como se define en su eslogan Y que no es más que un centro De investigación literario y artístico En gran escala Pero vayamos por partes ¿Quién es Menasa? Y ¿Con qué objetivos se presenta el Nobel? Él es un argentino Aunque español también ¿Esta idea atañe A una subsidiaria cuestión política? ¿O es algo más trascendental? Una vez Juan Manuel Serrat dijo Soy un latinoamericano europeísta Nacido en Barcelona ¿Cuánta razón tenía? Pues he de decir lo mismo De esta humilde pero creativa persona Que se presenta al Nobel Personalmente no creo que sea Por entusiasmo ni por protagonismo Y lo afirmo de buena fuente Menasa es un ciudadano del mundo Confirmado está Cierto es que si se le anunciara Como ganador de ese título universal Sería en cuanto argentino que es El primer ganador de ese país De tamaña designación Pero cabe decir que Como español que también es Alude a la base universal Por la que se ha ceñido su vasta obra La cual engloba algo más Que esos efímeros conceptos Unos términos que Profundizando un poco más Intentaré descubriros de Menasa Como persona Y por supuesto De su obra El currículo de Menasa Pese a su extrema dedicación A la academia Y centro de investigación Psicoanalítica Grupo 0 Lo cual le ha llevado A perder incontables horas Ha sido meteórico En el año 1971 Funda el movimiento científico-cultural Grupo 0 Y redacta el primer manifiesto Más tarde En 1974 Fundó la editorial Grupo 0 Que se inauguró Con la publicación Del número 0 De la revista homónima En 1976 Viaja a España Y se convierte en residente Más tarde En 1979 Empieza a pintar Y en 1981 Funda la escuela De psicoanálisis Grupo 0 La cual A día de hoy Se jacta De haber enseñado A más de 40 poetas Y escritores Cuya mayor parte Han publicado Si observamos La obra pictórica De Menasa Encontraremos Ciertas incidencias En el abstracto Y la pintura primitivista E incluso Como no De esa pintura Sinestésica De Kandinsky La cual se puede ver Expresamente En óleos como El confín del tiempo De 2010 O Los siglos venideros De 2009 Y es que La base principal Del pensamiento Artístico De Menasa Radica En la investigación De las fuentes De conexión De las distintas Disciplinas artísticas Aquí en su caso Por el mayor fomento De la literatura Y su reinvención En su grado De mayor conceptualidad Y evolución De la misma Tal como podemos leer En un prólogo Suyo A razón De la publicación De la segunda edición De Psicoanálisis Del amor En 1994 Allí Miguel Oscar Menasa Plasma Una idea Trascendental La aplicación De la teoría O sea Del método En la creación Del arte He escrito De la muerte Y de la verdad He gozado Como una mujer Dejándome llevar Escribiendo De lo que no sabía Me sorprenden Ahora Ciertos destellos De mi escritura Parece ser Que el sujeto De mi escritura Lo puede todo Esto claramente Le da una tonalidad Perversa al estilo En ciertos fragmentos No se reconocen Padres Escritura sin ley Donde el desorden Provoca la máxima Desviación Donde el poeta Cae derrotado Por el milagro Del estallido Que ni siquiera Se había podido Imaginar Es por todo ello Y sobre todo Por el trabajo Que está realizando Día a día Su escuela formativa Del mismo modo En las que Otrora crearon Los ateneos Y foros En la Grecia clásica Que tenemos Ante nosotros Una nueva idea literaria Y no un hombre Solo Al que ser premiado Algo que Sin lugar a dudas Es la matriz De toda fuente De arte Y no la inconsistencia De alguna De las grandes obras Artístico-literarias Que nos han preexistido Esta es pues La oportunidad De ganar la partida Al individualismo Y concebir Un nuevo espacio Para una forma Diferente De hacer literatura Más social La cual piensa La cual piensa Como un colectivo Y que Invirtiendo Todos aquellos Pasos seculares Que ha seguido La literatura Desarrollarlos En una teoría Consistente O sea Una y más de literaria Que A día de hoy Más que nunca Deviene En un motivo Suficiente Y necesario Que busca La base De los recursos Y la formación O sea Del futuro Literaturísimas Siempre con el autor La entrevista Ángel Brich ¿Cuál es la misión Del grupo cero En el plano literario? No en el aspecto docente Sino en el científico Miguel Oscar Menaza En el plano científico Considero que la misión O el gran descubrimiento Del grupo cero Ha sido Y es La unión De la poesía Con el psicoanálisis Puesto que En ambas disciplinas Su objeto de conocimiento Se produce En un lugar excéntrico De la conciencia Es decir Tanto el poema Como el sueño O el lapsus Ocurren sin que el ser humano Sea responsable Del todo Ángel Brich ¿Cuál es el prototipo De escritor perfecto? ¿Y de poeta perfecto? Miguel Oscar Menaza En ambos casos El que sabe que la perfección No existe Y a pesar de eso Sigue escribiendo Tratando de conseguirla Gran lana Sí Ángel Brich ¿Su figura retórica preferida? ¿La sinestesia? Quizá Miguel Oscar Menaza En realidad Utilizo mucho la imagen Que es más amplia Que la sinestesia En tanto puede unir Múltiples planos O aspectos De la realidad Que nada Tienen que ver Entre sí La imagen Es una construcción Dedicada A despertar Sensaciones Casi visuales Sin limitación Alguna En la mezcla Ángel Brich ¿Cómo ve el futuro De la literatura En España? ¿Y en el mundo? Miguel Oscar Menaza El mundo de la literatura Como actividad de escritura No corre ningún peligro Puesto que la historia Ya ha demostrado Que los textos Sobreviven y perduran Más allá de los sistemas Políticos Económicos O ideológicos Nosotros en Grupo Cero Trabajamos para que su presente Sea más social Más cotidiano Ángel Brich ¿Qué significó para usted El nombramiento De la igua Para representar Argentina En su candidatura Al Nobel? Miguel Oscar Menaza En realidad Un escritor Si lo es Representa A toda la humanidad Aunque claramente Me gustaría Que tanto argentinos Como españoles Se sintieran Representados Por mi escritura ¿De qué niño es Ese señor Literaturísima? Literaturísima Literaturísima Sí Publicado en Literaturísimas Bueno Vale Bueno Buenísimo Vamos a dormir la mona Vamos a dormir la mona A la mona Aquí dice Excelente 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Saludos Bravo Felicidades Bueno Terminamos ¿No? Les esperamos mañana En el cumpleaños De Clemón Slonís A las 20 horas Horas españolas Están todos invitados Lo vamos a pasar En grande No se lo pierdan Bueno Adiós 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 Adiós